Tendremos que pulsar el botón del teclado que hayamos asignado al botón PS de nuestro mando y habremos entrado en nuestra PlayStation 4 con el teclado y el ratón. ¡Hi Retrolovers! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues sí, finalmente ha salido Cyberpunk 2077 y aunque he tardado un par de días en poder recoger mi copia, debido al confinamiento por el COVID, finalmente he podido pillar mi copia de PS4. Ya sé que está recibiendo bastantes críticas por los bugs, pero este vídeo no va de eso. Es para poder dar una solución a un problema que tengo y es que yo jugando a juegos de disparo en primera persona con un mando soy malísimo. Soy de la escuela de ratón y teclado y por ello me siento como un pulpo en un garaje cuando juego con mando. Para solucionar esto vamos a tirar de ingenio y vamos a utilizar un pequeño adaptador casero llamado Gym X para poder jugar con nuestro teclado y ratón a cualquier título de PlayStation 4, por lo que este tutorial es aplicable tanto a Cyberpunk, que es este ejemplo particular que vamos a tocar en este vídeo, como para cualquier otro juego en el que podamos utilizarlo y sacar provecho. Así que sin más dilación, ¡empezamos! ¿Qué es Gym X? Para los que no sepáis qué es Gym X, se trata de un software gratuito para poder usar dispositivos que, a priori, no son compatibles con Xbox o PlayStation, tales como volantes o teclado y ratón. Que, por cierto, ya hay un vídeo en el canal para usar un volante Driving Force GT en PlayStation 4, para quien le pueda interesar. Para conseguir esta interconexión necesitaremos, para el caso que tocamos en este vídeo de PS4, un PC con, al menos, Windows 7, un adaptador Gym X para interconectar nuestro PC a nuestra consola, y un mando oficial de PS4. El adaptador Gym X lo podemos comprar de la página oficial de Gym X, pero lo más interesante y económico es que lo podemos hacer nosotros mismos. Para ello, necesitaremos un adaptador USB serie CP2102, que podemos encontrar en AliExpress actualmente por menos de 1,50€. Y, por otro lado, necesitaremos un Arduino ATmega32U4, que podemos encontrar también en AliExpress por menos de 4,50€. En total, el invento nos va a salir por menos de 6€. Simplemente tremendo. El montaje del adaptador es bastante sencillo. Tendremos que conectar los terminales TX, RX y GND, tierra, del adaptador USB con los del Arduino, siguiendo el esquema que os dejo en pantalla. Básicamente conectaremos el RX del adaptador USB con el TX del Arduino, el TX del adaptador USB con el RX del Arduino, y las tierras de ambos interconectadas. El adaptador tiene pines, pero es posible que las conexiones en el Arduino las tengáis que soldar si no viene con los pines ya soldados. Pero vamos, que son solo 3 soldaduras, y si yo puedo hacer lo que soy un manco con el soldador, vosotros seguro que podréis. Una vez que tenemos el adaptador montado, podemos juntar las dos partes con cinta aislante o adhesiva para que formen un conjunto más o menos amorfo como el que veis en pantalla. No es muy estético, pero es lo que hay. En este punto nos podremos currar algún tipo de cajita para que la presentación quede más curiosa. Es cuestión de echarle ingenio. El siguiente paso será instalar los drivers del adaptador serie, si no los tuvierais instalados. Para ello, en la página que os pongo en pantalla y que tenéis en la descripción del vídeo, podéis descargar e instalarlos para que el PC reconozca el adaptador USB que acabáis de montar. A continuación descargaremos el software GIMX, el cual viene en dos distribuciones, 32 y 64 bits. Tras la instalación, lo que tendremos en pantalla son 3 aplicaciones, GIMX Launcher, GIMX Config y GIMX FPS Config. La primera aplicación que necesitaremos usar para poder empezar a usar el adaptador casero será GIMX Launcher. Al iniciarlo por primera vez, nos preguntará si queremos descargar configuraciones. Las configuraciones son mapeados específicos que relacionan teclas del teclado y del ratón con el mando de PS4. Ahora mismo no será necesario descargarlas, ya que siempre tendremos la opción de realizarlo posteriormente de manera manual. Ahora que tenemos GIMX Launcher arrancado, entraremos en Ayuda y seleccionaremos la opción Actualizar Firmware. De la lista que se nos despliega, seleccionaremos EMUPS4.HEX. Conectaremos ambos extremos del adaptador al PC, el extremo del adaptador serie por un lado y por el otro la salida micro USB del Arduino. Al darle a aceptar, se nos pide que desconectemos y conectemos de nuevo el adaptador. Para de este modo, se detecte por el PC y se inicie la actualización del firmware. Tras esto, en cuestión de segundos, habremos cargado el firmware en el adaptador GIMX. En este punto, sí sería conveniente descargar alguna configuración, la más parecida al juego que vamos a trastear, y la cual tomaremos como punto de partida para adaptarla a Cyberpunk 2077. Entraremos en Ayuda, Obtener configuraciones y seleccionaremos, por ejemplo, PS4 Call of Duty Modern Warfare. Pulsamos en Descargar y de inmediato lo tendremos en nuestro PC. Hombre, si estuviera ya la configuración de Cyberpunk 2077 para descargar, sería la opción a elegir, eso está claro. Pero en el momento de hacer este vídeo, no estaba aún disponible. Tras esto, es el momento de tomar la segunda de las aplicaciones que se instalaron con el programa, GIMX FPS Config. Al arrancar veremos un esquema de un mando de PS4 y todos los espacios vacíos. Pues bien, seleccionaremos Abrir configuración y seleccionamos la configuración que hemos descargado justo en el paso anterior, para tomarla como punto de partida. Es cuestión simplemente de tener claro el mapeado de los botones de Cyberpunk e ir editando los botones de la configuración cargada, para adaptarla a este título. Del teclado tomaremos las teclas que más nos convengan y las ubicaremos en las distintas posiciones del mando de PS4. Vemos, por otro lado, una opción para adaptar nuestro ratón, siempre y cuando conozcamos los DPI del mismo. Una vez finalizados los ajustes de los botones, guardaremos con otro nombre esta configuración específica. Los valores de sensibilidad y aceleración los podremos ir modificando si fuera necesario conforme vayamos jugando, hasta que nos encontremos completamente a gusto. Como aclaración, comentar que el tercer programa instalado, GIM X Config, sería una versión más completa de GIM X FPS Config, pero para mí mucho menos intuitiva, por lo que no me metería en ella a menos que fuera estrictamente necesario. Pues bien, llegados a este punto, ya tenemos casi todo hecho. Lo siguiente será realizar la conexión. Para ello, deberemos... En primer lugar, conectar el adaptador GIM X al PC. En segundo lugar, conectar un mando de PS4 apagado a nuestro PC. Y en tercer lugar, conectar un cable USB-Micro USB entre la PlayStation 4 y el adaptador GIM X. Una vez tenemos hechas las conexiones, encenderemos la PlayStation 4. Ahora, arrancamos el GIM X Launcher y finalmente pulsaríamos sobre Iniciar. Tras unos segundos, el teclado y el ratón dejarán de operar en el PC como si hubieran desaparecido. Ahora simplemente tendremos que pulsar el botón del teclado que hayamos asignado al botón PS de nuestro mando y habremos entrado en nuestra PlayStation 4 con el teclado y el ratón. Ahora solo toca disfrutar. Si en algún momento quisiéramos recuperar el control del teclado y el ratón en el PC, por ejemplo, para ajustar la sensibilidad o aceleración de nuestra configuración GIM X, nos bastaría con pulsar Shift y Escape y de nuevo estarán en el PC. Os dejo de fondo un par de minutos de gameplay para que veáis cómo funciona el adaptador GIM X casero, con una cámara apuntando al teclado y al ratón. Sinceramente, con un mando soy demasiado malo en los juegos de disparos en primera persona y viendo el cambio de estilo de este Cyberpunk 2077 respecto al tremendo The Witcher 3, el uso de un teclado y ratón se hacía importantísimo para mí para poder al menos disfrutarlo. Sí, ya sé que algunos diréis que por qué no he pillado la versión de PC, que además es más barata, y la explicación es que simplemente por el momento no tengo PC para mover este juego, al menos por ahora. Y esta era la mejor solución. Un pequeño trabajo de bricolaje e instalación que sinceramente merece la pena. Espero que este vídeo os haya servido. Si es así, dejad vuestro me gusta y compartidlo para de este modo darle un empujón al canal. Dejad vuestras dudas o sugerencias en la zona de comentarios abajo y si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Por último, recordad que tenéis la opción de uniros al canal para de este modo darle un empujón extra al canal. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers!